¿Quién es el poseedor o dueño de ese vehículo? Que haya también una especie de seguro de daños contra terceros para que cuando hay un accidente automovilístico, si a alguien choca o lo chocan con un vehículo de procedencia extranjera, pues que pueda haber la garantía de cubrirle los daños a quien tiene un vehículo nacional que paga todos los impuestos y que nos parece injusto que a veces muchas familias pierden su patrimonio porque cuando son chocados por algún vehículo con estas características no hay la manera de poder garantizar que se cubran los daños a terceras personas. ¿Hay un llamado de J. Cole, la presidenta de Morena, a gobernadores porque si quieren más recursos hay que que sepan cobrar los impuestos? ¿Se ha manejado aquí aumentar impuestos o crear nuevos impuestos en durango? De ninguna manera, no tenemos considerado ni aumentar impuestos ni crear nuevos impuestos. Con los impuestos que tenemos lo que buscamos es que todo mundo pueda cubrir las obligaciones que tiene. Por eso la apertura de este programa de Durango Digital es precisamente para garantizar que la gente pueda tener la mayor facilidad para el pago de estos impuestos. Así es que vamos a hacer el esfuerzo que esté a nuestro alcance. No ocupamos ningún llamado de nadie, es nuestra obligación. Creo que la ley no está a discusión de si porque alguien llame a que se cumpla. No, la obligación que tenemos los servidores públicos simple y sencillamente es cumplir con lo que establece la ley. Y una de las responsabilidades que tenemos los servidores públicos, los gobernantes, es precisamente cobrar esas contribuciones que son las que ayudan a realizar las acciones de carácter público, sea obra u otras acciones que tengan un beneficio para la sociedad. ¿Cuál fue la participación que pidió el gobierno del Estado?